Hola, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV, mi nombre es Adriana Muñoz y hoy les voy a enseñar a hacer un kit de pulseras, el código es el 23102 y lo pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net, bienvenidos. Los materiales para el kit infantil son los siguientes. Acrílico redondo 6mm color amatista, acrílico redondo mundo 6mm It Rose, argolla 1.0 de 6mm champaña, bola fantasía, Indian glass redondo de 6mm color azul frosted, Indian glass 6mm redondo color turquesa, Indian glass redondo 4mm color terracota, nylon por metro, acrílico redondo de 6mm color salmón, acrílico redondo de 6mm color aqua, acrílico redondo 6mm color rosa, acrílico redondo 6mm color lila, acrílico redondo 6mm color verde limón, acrílico redondo aquí tengo una tabla de diseño, es muy importante tenerla porque en ella podemos organizar los materiales, como ustedes ven yo ya tengo armadas las pulseras de la manera que van a ir, esto permite que yo no me equivoque y me de cuenta de mas o menos como van a ir creando las pulseras, también puede organizar materiales y tomar medidas, entonces, tomo el nylon y empiezo a ensartar, esta pulsera que voy a hacer, la mitad es de un color y la otra mitad es diferente y en medio de los dos colores voy a colocar tres bolitas de fantasía, como ustedes ven aquí ya está armada, lo único que voy a hacer es pasarla, terminada de pasar, corto el nylon dejando dos espacios prudenciales para poder hacer el nudo, aquí hago el nudo, le doy dos vueltas y el último que hago es para asegurar de que no se me suelte, lo hago diferente y templo y corto lo que sobra, para disimular este nudo, que ustedes ven aquí, lo intento ocultar en medio de la piedra, así y allí le voy a colocar un dije, tomo dos pinzas planas, abro de esta manera y lo coloco cerquita si ustedes quieren, bueno la ubicación del dije si va al gusto de ustedes, yo lo voy a colocar por aquí y cierro de la misma manera que abrí, ya está y así queda la primer pulsera, a mí me queda un poquito templada porque este es un kit infantil para niñas y la medida es mucho más pequeña, bueno, ahora voy a empezar a hacer la otra, es el mismo sistema, solo que al final voy a colocar diez bolitas doradas y luego voy a cerrar, aquí ya terminé la segunda pulsera, ahora la tercera es igual, es solo pasar, pero les quiero explicar la secuencia, paso las cuatro primeras y siempre coloco una argollita en medio de ellas, y sigo un mismo patrón, igual ustedes en el kit van a encontrar la foto y se van a dar cuenta como van organizadas, la segunda pulsera también es igual, solo que aquí ya está organizada, entonces lo único que voy a hacer es pasarlas y al final también colocarles el dije, miren este primer pedazo para que vean cómo va y ya luego las otras es lo mismo, aquí es donde yo coloco la primera argollita, coloco otra argollita, luego va esta verde, luego otra argollita, luego va esta rosada, ese es el adorno de la pulsera, luego va otra verde, la argolla y por último la salmón, y aquí termina la secuencia y queda así, y empiezo otra vez con cuatro moradas, aquí ya estoy finalizando la última pulsera, ya coloqué el dije, estoy cerrando bien la argolla para que como el nylon es delgado, no se vaya a caer el dije, ahora sí, aquí tienen ustedes, el kit infantil, ahí me quedan un poquito apretadas, pero es por lo que es para niñas como ya les había dicho, pero pues quiero que los observen, cómo se ven puestos, y si ustedes desean, aquí los voy a colocar, para que vean tan bonitas las pulseras, y son, cuatro diferentes modelos, se pueden colocar por separado o juntas, bueno, espero que les haya gustado este kit, los espero en una próxima clase, con un nuevo proyecto, recuerden que este kit, el 23-102, lo pueden adquirir en nuestra página, www.variedadescarol.net, recuerda suscribirte a nuestro canal, Variedades Carol TV, encuéntranos en todas las redes sociales, Facebook, Google+, Instagram, y Pinterest, comparte todos nuestros contenidos, para que nuestra familia de emprendedores, sea cada vez más grande, i si no